Sin periodismo, no hay democracia. Y en nuestro estado, los mejores trabajos informativos se reconocen en el Premio Jalisco de Periodismo. Noticia, crónica, reportaje, entrevista y fotoperiodismo. Si eres periodista o estudiante en Jalisco, puedes participar. Consulta las bases en www.premiojaliscoperiodismo.org. Tienes hasta el 23 de octubre para participar. El Consejo Consultivo, con sede en la Universidad Autónoma de Guadalajara, invita.